La vida consagrada es una dedicación radical, absoluta, a la Iglesia Universal. A la luz del canismo fundacional, la vida consagrada vive su actividad evangelizadora como participación en la vida eclesial. En los fundadores y fundadoras aparece siempre el sentido de la Iglesia que se manifiesta en su plena participación y en la vida eclesial en todas sus dimensiones. Y en la dirigente obediencia a los pastores, especialmente al romano pontificio. De aquí nace principalmente, obedeciendo al mandato de Cristo, el impulso misionero a los dientes. Que todo cristiano consciente comparte con la Iglesia, misionera por su propia naturaleza. Es un impulso sentido, sobre todo, por los miembros de los institutos de especial conservación. Sean de la vida contemplativa o sean de la vida activa. Y es que la vida consagrada por su misma naturaleza, es una dedicación absoluta, radical, total, a la Iglesia Universal. En relación de dependencia de quien preside la caridad universal, el sucesor de Pedro. Y colaborando en el intercambio de dones que debe existir entre todas las igencias particulares. La persona consagrada está llamada a ser fermento de comunión misionera en el virus universal. Por el hecho mismo, de que los múltiples carismas de los respectivos institutos. Son otorgados por el Espíritu para el bien de todo el cuerpo mítico. A cuya edificación ellos deben servir. Así emerge de este modo, el carácter de universalidad y de comunión. Que es peculiar de los institutos de vida consagrada y de la sociedad de vida apostólica. Por esa connotación supra-diocesana, que tiene su raíz en la especial vinculación con el ministerio petrino. Ellos están también al servicio de la colaboración entre las diversas iglesias particulares. En las cuales pueden promover eficazmente el intercambio de dones. Pero también se inserta en la iglesia particular, participando de la diócesa de Inaz de un modo peculiar. Favoreciendo la armonía en toda la pastoral de conjunto de la diócesa. De ahí la importancia que reviste la colaboración de las personas consagradas con los obispos. Para el desarrollo armonioso de la pastoral diócesana. Los carismas de la vida consagrada pueden contribuir poderosamente a la edificación de la calidad de la iglesia particular. Las personas consagradas por su parte no deberán dejar nunca de ofrecer su generosa colaboración a la iglesia particular. Según las propias fuerzas y respetando su propio cabismo. Actuando siempre en plena comunidad con el obispo. En el ámbito de la evangelización, de la catequesis y de la vida de las parroquias. Actuando siempre en plena comunidad con el obispo.